Tengo todo, eres todo lo que necesito Tú me llevas al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre En tus brazos, cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre Aunque pase por el valle de la zona Tengo wonder a muerte Me alternando no Marcela Con tu historia, en tu cambios Tú estás donde�Io Tú estás donde Tú estás 28 Hoy me by Pan Ale Y si caigo O me pierdo Mi ll sos En tu voz �� No te olvidas Y me encuentras y nunca te rindes Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Te persigo, en tu mesa me diste un lugar